¡Géminis! 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 ¡Oye, Géminis! Se lo rompieron los pantalones, Pacha. No. Es que si están a la moda. Le sacaste a tu hija los pantalones de nuevo. Sí, se los saqué a la manda. ¡Ah! ¡Géminis! ¡Vamos! Bueno, debido a este tránsito de Marte, van a tener una energía adicional que les permitirá hacer frente a todos los desafíos. Van a ver cambios en sus relaciones, se siente inquieto por asuntos del amor, que está pendiente para mejorar y renovar sus votos. Es un fin de semana para abrazar, para decirte quiero, para mejorar en las cosas que en la semana estuvieron un poco difíciles y rectificar la senda del amor, hacerla expedita, fácil y despejada. ¡Buen fin de semana, entonces! Muy buen fin de semana. Van a retomar la madeja, el hilo de la madeja del amor. Tenemos preguntas para Géminis de nuestro público que dice así. Aquí está la pregunta que dice, yo Géminis, ella Aries, te miramos una relación preciosa por una discusión absurda. ¿Qué puedo hacer para recuperarla? Dice Anónimo. Bueno, Géminis es muy versátil y maneja muy bien el lenguaje. De hecho son los reyes del lenguaje, del pensamiento. Así que déjate guiar por tu intuición y esto va a ser algo pasajero. De todas maneras, te afirmo que se va a recuperar esta pareja y eso depende 100% de ti. Los Géminis son como buenos consejeros, buenos para escuchar, pero ellos no comparten mucho su vida privada. No, son bastante resaltados. Sí, muy resaltados. Pero sí son buenos consejeros y buenos para prestar la oreja. Lo que pasa es que los segitarios hablan mucho su vida privada, pero hay gente que le gusta expresarse más y hay otra que no, ¿no es cierto, Pedrito? Así es, Pachita. Gracias.